Acá hubo una decisión, digamos, de ambas empresas que hacen el trayecto Trello-Rawson y que a la mañana y al mediodía hacen el horario de empleo público. Esto se debió, el viernes tuvimos una reunión en transporte por este tema y otros temas que tenemos pendientes y al no tener, digamos, una respuesta hubo una solución al problema, las empresas decidieron quitar, digamos, el beneficio que tienen los empleados públicos en el descuento del boleto a partir del día miércoles, ahora miércoles primero. Ellos tienen un beneficio que es del 50% del boleto de Trello-Rawson donde la provincia se hace cargo del 40%. Ese subsidio, digamos, al boleto hace ya dos años a la fecha que no se abona y bueno, y eso es un problema que sumado a otros temas económicos que la empresa tiene, bueno, ha dado motivo para que decidieran el corte que se ha comunicado hoy en el día de la fecha, digamos, formalmente a la dirección de transporte. Son las empresas 28 de julio y la empresa Rawson que hacen el trayecto de empleado público. La única solución es que se agone, digamos, la deuda que tienen las dos empresas y que le ocasiona un perjuicio, digamos, económico que ya no pueden, digamos, seguir solventando. Bueno, 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 Gracias.